Y ahí estamos, again and again, Fanatic Thoughts, hoy con el demo de Costras, una de las bandas que, a mi entender, surgió a través de la pandemia, lo cual me sigue dando esperanzas de que venga lo que venga, se llamaría Tejemoto, whatever the fuck, la escena siempre va a estar activa. Demo comienza con 7.25, la cual yo creo que quizás mi canción favorita en el proyecto Thus Far, porque es un tema que se habla a cada rato por las redes sociales y whatever, con everybody around the island, pero it's cool, it's great having it in song form, porque quizás a la gente le atrae más hablar del tema o desahogarse del tema. ¿A qué hace referencia la canción? Al mínimo que se ganaba un boricua para poder sobrevivir en un trabajo en Puerto Rico, ¿no? Era 7.25, si no me equivoco, algunos sitios lo subieron, pero, you know, es una canción que reflexiona sobre esa situación y a la misma vez celebra a aquellas personas que se rebelaron en contra de esto y básicamente ayudaron a que se subiera el precio, se subiera el pago en algunos sitios, o simplemente se quitaron y formaron su propio negocio. ¿No? En la pandemia eso fue algo que pasó mucho, mucha gente se quitó pa' el carajo y started their own businesses. And it's good to see that this song kind of transmits that, ¿no? Luego vamos para No sé qué hacer, una canción que demuestra a la banda, demostrando más sus melodic hardcore influences, en una canción que explora lo que puede pasar cuando una relationship se rompe, uno se destruye. Luego vamos para Somos Costras, que esta es la otra que estoy debatiendo si es mi favorita, pero es básicamente una celebración de living your own life and not letting others dictate what you do, ¿no? Y lo hace todo a través de hardcore, so, always a fun thing for me. Luego vamos para Maha también, que es otra canción que se va más por el lado de Relationship Exploration. En este caso, más en un sonido no tanto como para Mosh Pit, sino más como para prestar atención, ¿no? It's a heavier song, en el sentido de que se mantiene casi todo el tiempo un mismo riff, hasta que al final pues viene como que a explotar a algo que podía ser como para el Mosh Pit, ¿no? Luego es para Quiero Vivir, que es una mezcla fantástica de todo lo que se ha presentado previamente, y no lo más Mosh Pit, lo más melódico y lo más heavy, para básicamente resumir la posición en donde está Kostras ahora mismo. You know, es una banda bastante nueva que todavía está explorando y descubriendo su propio sonido, pero no tiene miedo de explorar diferentes géneros within punk y hardcore para hacerlo. So, ya, el demo es, literalmente eso, es un demo, es un demo que sirve como una carta de presentación excelente para una banda que, again, si yo no me equivoco, surgió a través de los tiempos de pandemia. So, yeah, Have you listened to this project? Have you not? Dejen comments below if you like. Y si les gusta y si no les gusta este video, let me know by liking or disliking. If you'd like to subscribe, subscribe as well. Check out the podcast whenever you'd like. Pero lo más importante, escuchen demos por Kostras. Solamente son trece minutitos, cinco canciones. Have fun. Mosh Pit with yourself si no puedes con tus panas. Y, yeah, Fnatic, we're out.